Madre escribe a los reyes que traigan una medalla Que traigan una medalla de Huerva Coria del Río, de Sevilla o de Triana De Huerva Coria del Río, de Sevilla o de Triana Dile al Rey Negro, dile al Rey Negro, dile al Rey Negro Que tu niño ha soñado ser rociero Tiene un barquito, tiene un barquito Tiene un barquito, el niño de la Virén Tiene un barquito, el niño de la Virén Tiene un barquito Tiene un barquito Y juegan una playa frente a un castillo Y juegan una playa frente a un castillo Llora de pena o no viví en San Lugar, llora de pena o no viví en San Lugar, de Barrameda Detrás de mi carreta gitano iba un moreno Iba un moreno detrás de mi carreta gitano Iba un moreno detrás de mi carreta gitano iba un moreno Iba un moreno llevaba la camisa gitano color de cielo Llevaba la camisa gitano color de cielo Me habló y me dijo que llegarían tantos gitano Me habló y me dijo que llegarían tantos gitano y hasta el rocío En el pozo de Lopa Carmela tú te peinabas Tú te peinabas En el pozo de Lopa Carmela Tú te peinabas En el pozo de Lopa Carmela Tú te peinabas Tú te peinabas A la misa de Lopa Carmela El agua herve loca.